¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estaban Pedro, Jacobo y Juan En un vasquito muy chiquitito Estaban Pedro, Jacobo y Juan Y de repente Jesús subió al barco ¿Y qué pasó? Llenó la red de peces ¿Y qué pasó? Él hizo un milagro Llenó la red de peces ¡Buenísimo! En un barquito muy chiquitito Estaban Pedro, Jacobo y Juan En un barquito muy chiquitito Estaban Pedro, Jacobo y Juan Y de repente Jesús subió al barco ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Llenó la red de peces ¿Y qué pasó? Él hizo un milagro Llenó la red de peces Él hizo un milagro Llenó la red de peces ¡Buenísimo! 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 ¡Buenísimo!